¿Qué recuerdos bonitos tienes de esa niñez tuya en Tumaco, o en general de Tumaco, de tu tierra? Bueno, de mi tierra, mi niñez, fui muy feliz. De pequeña, yo soñaba ser modelo. Soñaba ser modelo, entonces, a medida que fui creciendo, ese sueño se me fue como escapando, porque en Tumaco no había como que esa oportunidad, o no hay muchas oportunidades para la gente sobresalir. Y ya yo como que fui tomando, porque a mí me apasiona el fútbol. Entonces, practicaba mucho fútbol desde pequeña, entonces ya me fui como desviando, como sabía que supuestamente ese sueño para mí era imposible, me fui dedicando al fútbol. Entonces, y jugaba descalza, yo era un niño. ¿Qué te llevó a salir de Tumaco y venirte para Bogotá, Alba? Los sueños. Y yo dije, si me quedo acá, no va a pasar nada. Va a llegar un tiempo en que voy a agarrar marido, me voy a llenar de hijos y pues no voy a poder hacer lo que quiero. Cumplí 18 años, yo tomé la decisión, yo le dije, mami, yo me voy, padres, me voy, familia, me voy. ¿Qué dice tu familia, tus papás, de todos estos logros que has conseguido aquí? Yo soy el orgullo en mi casa, pero mi papá no sabe de qué manera, pues, no sabe dónde ponerme, con sus amigos, no sabe, mejor dicho, cada vez que llamo para allá. Mi mami termina contándome una anécdota, pues, de que cuando él sale, mejor dicho, pinchado con su hija, hablándole a todo el mundo de ella, y yo, ay, Dios mío. ¡Gracias! ¡Gracias!